El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y el teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, José Vera, han realizado una visita a las obras que se ejecutan en dicho parque, consistentes en el nivelado del suelo, la instalación de un suelo antigolpes y la posterior instalación de un césped artificial de alta calidad. Esta obra se enmarca en el plan de inversiones, en el que se ha destinado la cantidad de 80.000 euros para el arreglo de los 21 parques infantiles del municipio, aunque sin construir ninguno nuevo. El teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos para que cuiden este parque y este nuevo suelo, y a los propietarios de perros que elijan otras zonas para que los animales hagan sus necesidades, ya que puede convertirse en un problema de salud pública, por lo que se multará a los propietarios de los animales. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló que el nuevo suelo que se ha instalado en este parque es una experiencia piloto, que si se ve que es viable su mantenimiento y cuidado se podrá instalar en otros parques del municipio.